Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 6 de Vlogs Fridge Así que vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Y dirás, ¿qué estabas haciendo en el episodio anterior? Pues si lo hubieras visto, pues estarías al tanto Estarías al loro, se acabó la pelea, mira, 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 mira Usando la katana, o sea, la katana dual la usé en el episodio anterior Que si no la has visto, pues aquí estás esperando Pelear el nivel a todas las herramientas, el máximo posible Pues así por lo menos, si se puede Abajo a la izquierda, sí, abajo a la izquierda Sale lo de la salud y la energía Así que, pues, lógicamente Ahí podemos ver también los niveles que tengo Que en este caso tengo Mal, 71, que para hacer La misión de Los... Acabé luchando en el episodio anterior Pues para hacer eso Tengo que tener nivel 75 Mira, 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 mira Mira cómo baila Ahí está Vale, vale, vale Lo tenemos fácil, ¿eh? Lo tenemos muy fácil A toda la familia ¿Entiendes mi idea, no? Es decir, mi idea sería combinar Que es lo que hice, ¿no? Desde el primer episodio lo voy combinando Combate con la herramienta Después ir subiéndolas de nivel Y el combate ya ni te cuento Maestría a tope Bueno, 40, pero sí Lo deje en el suelo, lo deje en el suelo Lo deje en el suelo Me quedan... Me quedan 3 Perfecto Vamos a por muchos Vamos a por todos, literalmente Vamos Pilla el cofre, pilla el cofre Pilla el cofre Ahí está Mira, mira, mira lo que he hecho Mira lo que he hecho Defensa Combate Así que así no me van a poder atacar tan rápido Bueno, también te digo Porque como los vídeos son largos Largos o más entretenidos O eso espero O eso creo que estoy intentando reflejar Igual que hice con la de... La isla de los piratas Que me salté la de Bobby Si no me equivoco No me preguntes por qué Pero si alguien lo sabe Que me lo ponga en la cajita de comentarios Aunque bueno Cuando tú estéis viendo este vídeo Ya habré subido todos los episodios ¿Sabes? Entonces no tiene sentido Lo que pongas en los comentarios Porque literalmente todavía no he acabado de editar el tercer episodio Así que pues como que no tiene sentido Pero bueno Tú ves comentando Pim pam, pim pam Entonces hago Día de grabación Me pongo ahí a grabar a tope Un montón de vídeos 5 o 6 Y luego ya pues Los voy editando Así que Me acabo de dar cuenta Que la misión ya había terminado Pero Bueno es igual Quiero subir Porque ves que queda ahí Poco Para llegar al nivel 73 Combate No, perdón La katana Ahí está Aquí está Bueno Bueno Pudo conmigo Pudo conmigo Repetiré Obviamente La misión esta Que no sean 75 justos Sino que sean A lo mejor 80 Nada Le corto un pedacito Y le hago sushi Perfecto Le queda nada Para el muñeco A subir de De experiencia Subir de nivel Maestría Nivel 32 ya En la katana Así que perfecto Bueno 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 La que estoy liando aquí Chaval Le queda nada Y combate Usa la espada Combate Déjame Como no Como no Repetiremos 300 Mil Piñones De veces A ver Ya sé que Que la repita Esta vez Ya está Pero Yo la voy a hacer Esta vez Y luego Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, mira Ni me tocan Ni me tocan Ni me tocan Ni me tocan Bueno Ahí sí Ahí sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Me ventilaba Todos en un momento Chim Pam 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 Espectáculo De software De software Ya disponible YouTube Pero Pero bueno Tú me has entendido Tú capichi Tú ven aquí también Vamos a pelear Todos Ya que nos ponemos Nos ponemos Que vos Que vos Que vos Que vos Que vos Que vos He fallado Ahí Toma Creo que Para hacer eso Hay que estar cerca Porque si estás lejos Te vas como para Otro sitio ¿Sabes? Si no No le das Si no No le estás A ninguno Y aquí Lógicamente Si estás en medio De la pelea Pues mucho mejor ¿Sabes? A ver ¿Dónde están? Aquí están Aquí están Y defensa ¿Por qué? Porque sí ¿Otra vez? Otra vez Repetir Y ya está Venganse Vale La está abierta Bueno, bueno, bueno Esto de combinar Uno con otro Flipas, eh Flipas Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Ahí está Perfecto Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Bueno, 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 bueno Bueno No sé si escucháis El ruido o no Del juego Eso ya Lo desconozco Que no No lo sé Uh Por favor Están Poco De vida Poco No sé Si se regenera No, no Porque A veces Reaparecen ¿Sabes? Como que están Completos De vida De nuevo De nuevo Como que no tiene Mucho sentido Eso Que yo me recupere Vale Pero ellos no Hombre Eso no se hace Me queda casi En la mitad Ahí está Ahí está Pues es Ahora hago así Hago así Cambio a combate Y Aplastamiento Recupero 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 Estocada Y ahora Aplastamiento Rápido 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 Combate Combate de nuevo Combate de nuevo Combate de nuevo Hola Si llegaste a esta parte del video Es porque te está gustando Así que te recomiendo Que te suscribas al canal Y ya que estás por ahí Dejate un buen me gusta Es una buena forma De apoyar al canal Además Nos ayudaría A llegar a los mil suscriptores Ahora sí Continuamos con el video Queda nada Queda nada Queda nada Vale 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 Queda Queda muy poquito Queda muy poquito Queda nada Ay Dios mío Bueno No pasa nada No pasa Absolutamente Nada A ver Estaba Por aquí El bandido ese Si no me equivoco Así que Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Bueno Supongo que Ha desaparecido Me tenía miedo No pasa nada Vamos a por estos Pues Lógicamente La 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 misión Del oficial Del desierto O algo así se llama No me preguntes Cómo se llama Porque es que no sé No tengo ni idea Pero Corte de aire Corte de aire Rápido Vale Combate Combate Aplastamiento Esto Le he dado a la pared Perfecto He chocado contra la pared Eso quería hacer Es como le queda poca vida Por eso quería hacer Lo del Lo del aplastamiento Ahora Eso quería hacer Defensa Esto Y esto 75 niveles Si ya sé que tengo que ir a la misión esa Pero Déjame Luchar contra estos un poco más Tiene para atrás Combate La verdad Las cosas Cómo son Corte de aire Y combate Esto de cambiar De De táctica Funciona Que flipas Chaval Ahora lo que pasa Es lo que ocurre Vale Toma Misión aceptada Misión aceptada ¿A dónde hay que ir? Buena pregunta Señor Ah bueno si Donde Donde estaba la otra vez De verdad La luna se asoma Bueno Pues que se asome A mi Te baño Le apareció aquí ¿No te gusta el agua o qué? Desde luego Desde luego No le gusta el agua Que vergüenza Que vergüenza Tú Te vienen todos a por mí Bueno esa es la idea Pero vamos Que un poco de Un poco de chance Un poco de espacio Hombre Un poco de espacio Buena cuestión Podían poner un checkpoint allí Pero no ¿Qué pasa? Que así porque Como recuperan vida ¿No? Así yo me aguanto Pues no Estaba este Toma Lo estampé contra la pared Ya le voy pillando Ya le voy pillando Lo de la estocada Ya le voy pillando Lo de la estocada Por lo menos No me quedan tantos A ver Lo bueno es que Cuando acabe esta misión Supongo que me mandaran a otra Pero Lógicamente Voy a tener que repetir esta Porque a lo mejor En las siguientes misiones Que me vayan a mandar Tengo que estar en el nivel 70, 80, 90, mil, 100 Yo que sé Imagínate a las moscas Pues por si las moscas Pues tenemos que estar preparadas Vale Vamos a recoger Unos cuantos cofres Mira este cofre aquí Perfecto Nivel 70 Yo tengo un nivel 75 Chúpate esa Vale, vale, vale Que muero Que muero Combate ¿Dónde estás? Replazamiento ¿Rápido? Rápido, rápido, rápido He dicho rápido Y yo cuando digo rápido Rápido Bueno A mi ritmo Estoy salvando chaval Dila que me estoy salvando Flipa Lo observa Y ya está Tienes que repetir la misión Porque no sé qué No sé cuántos Jaja Entonces yo le diré Ok Y tú me dirás ¿No ibas a repetir esa misión? Y yo te diré Sí Las cosas como son Pero Espérate ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Sí Ya lo he hecho Ah Que le tengo que repetir otra vez Igualmente Bueno Pues la repito otra vez Nos damos de leches Otra vez Pim pam Pum pam Pim pam Wuhu Un pie Ah No me rompas a mi otro pie Que entonces ya No podemos luchar para nada La luna llena ha terminado Bueno Que se vaya A mi que me cuentas lo de la luna llena A mi que me importa lo de la luna llena Que se vaya Si ha terminado Que se vaya Me tiene que estar informando el juego De lo que hace la luna llena Que se vaya Adiós Digámosle adiós 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 luna llena Y dirás Entonces Desde qué punto cuento Desde este episodio Desde el anterior Desde el anterior Pero entonces Tengo que ver el otro vídeo Amigo mío Claro Por eso No lo has pillado ¿Verdad? Repa Te puedes creer Ahora que estoy viendo Este número No tiene nada que ver Pero bueno Me acabo de acordar Te puedes creer Que mi vídeo más visto Del canal El más popular Es un vídeo Donde Básicamente No hago nada En serio En serio Literal En serio Es un vídeo Simplemente Haciendo Una simulación De audio 3D Traducido al español Es el único vídeo Que hay en español Una barbería Audio en 3D Ese es el único vídeo De mi canal De todos los vídeos Que tengo Ese es el único vídeo Con 21.000 visualizaciones Y digo yo Con la cantidad De vídeos Que tengo Ese Es el más popular ¿Por qué? Me quedan dos Me da a mí Que para la siguiente Misión Necesito un nivel 80 Porque si me ha hecho Repetir esta misión Ahí, ahí Vuela, vuela Como los pajaritos Amigo mío Vuelen entre ustedes Si suenan Ventaje Ventaje Bua Obja Observa y ya está No preguntes Déjale preguntar Que me dicen Cállate ya Sofi Y yo les digo Es que te voy a preguntarlo Si no No lo sabré Uy Me cayó al agua No pasa nada No pasa nada Me gusta el agua Que noviosa No me había puesto nada En la mano Vale Me queda uno Me queda uno Y compro Nivel 80 Nivel 80 Me da mi Defensa Defensa Cállate ¿Vale? Defensa Como no tengo para subirle La energía Nos tenemos que aguantar Estaría genial Las cosas como son Vamos Vale, vale, vale 79 Necesito subirle el nivel Cosas como son Como si nada Y que vengan a por mí Pero con la cara destapada Ojo piojito Piojo Ojo Si Tengo que repetirla Y vengo volando ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? Yo me voy ganando experiencia Como si no Vale, vale, vale Para que se acabe Lo que es la misión esta Bueno, no es la misión En realidad Simplemente que estoy luchando Contra esto Y Flipa Pum Pampi Tu con la espada Y yo con las manos Y yo te aplasto Adiós sol Adiós Ahora vendrá la luna Primero va el sol Luego la luna Y cuando se va la luna Vuelve el sol Y así Y cuando se juntan Hacen un eclipse Ya está ¿Por qué quieres más? ¿Por qué quieres ir a la escuela? Sí, ya está Ya en el juego te lo dice El juego te lo dice Adiós a la luna Y hola al sol Y en Minecraft igual En Minecraft igual Te pasa lo mismo Van a tener estos Venirse Venirse para acá ¡Woohoo! Venirse todos para acá Pelien, pelien de ustedes Yo me alejo, ¿vale? Yo no he peleado Yo no Yo no Yo no he generado la pelea Para nada Para nada Como en el cole Yo no genero pelea Para que el sistema Eh, ¿cómo tengo lo de los artículos estos? A ver, déjame ver esto Vamos a ello Vamos a ello Eh, voy a por ello Voy a por ello Sé que estoy haciendo, ¿vale? Yo estoy luchando Y ya está No hay más Bueno, bueno, bueno Bueno Sita polar ¡Woohoo! Bueno, 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 bueno La que estoy liando, chaval La que estoy liando ¡Gofre! Dame dinero Mira aquí Que necesito No hay presupuesto Pero si tienes 163.000 Lo sé Soy consciente de los hechos Pero Pero Uy, uy Bueno No me he secuestrado casi nada ¡Woohoo! Ahí te quedas Se quedaron secuestrados Y yo también No puedo salir de aquí Ah, me secuestraron Está mirando la hoja Bueno, la libreta más bien Que aquí tengo apuntado Este es el episodio 6, ¿eh? Recuerdo Vengan para acá Baja energía Bueno, ¿y qué pasa? Yo puedo seguir igual Bueno, 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 bueno Que se está liando aquí, chaval No preguntes No preguntes A tomar viento ¡Woohoo! ¡Oh, qué flipas! Me he salvado, qué flipas Ahí ya no me he salvado ¡Oh! ¡Woohoo! Bueno, 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 bueno Algo he hecho Algo hice No sé qué estoy haciendo Ya cambia, cambia, cambia de arma Cambia de arma ¡Woohoo! Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¿Qué voy a hacer? Buena pregunta Que no lo seré yo Me da a mí que sí No puedo repetir esto Ya está Pregunto como dato, ¿eh? La locura No No se puede No, le daba la primera misión Ha pasado Ha pasado No pasa nada ¿Es de veros o qué? Claro, sí que es normal Ahora usaré otra herramienta Aunque lógicamente Espérate Combate 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 Lógicamente Aunque bueno, esta me pilla más cerca Y aunque gane experiencia Me da algo ¿Sabes? Y algo de salud sí que me da También Me refiero Bueno, yo me entiendo Yo ya me entiendo A lo que me refiero Aunque tenga que ir a la otra Puedo repetir esta A pesar de tener que ir a la otra misión ¿Me he explicado o no me he explicado? Yo me entiendo Yo capichi Espada, 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 espada Usa la espada, usa la espada, usa la espada Usa la espada Usa la espada Que no se levanten, que no se levanten, que no se levanten, que no se levanten Coge por ahí Me lo llevo Me interesa ¿Para qué? Para nada Pero bueno Yo me lo llevo Dado al aire Como siempre Como siempre le doy al aire ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú, ven aquí Que te quedas ahí pasmado Como un pasmarote Ahí está Esto de salvar Esto de cambiar de herramienta Defensa Defensa Y defensa En el segundo episodio Vamos a intentar subir el máximo de niveles posibles Aunque los vídeos son largos Pues por lo menos Que en teoría ya está En teoría ya he hecho hasta dos misiones Voy a intentar conseguir el máximo de niveles posibles Que yo creo que Vale, voy a repetir esta misión yo creo que Dos veces más Y luego ya Pues nos vamos a otra isla Cambio combate Cambio combate Toma Ahora que tienes que decir al respecto Lo iba con la espada en la mano No vaya Ese partido por la mitad No todos Pero bueno Me voy a ir Pues Es que claro Una isla que no haya ido Yo De ahí vengo antes Creo Es que no voy a tirar para allá Si no voy a tirar para el otro lado Puede ser Esta es la de los gorilas Y todo eso O eso Creo que en esta isla No he estado Me parece No No he estado en esta isla Esta isla es diferente No Me he venido a la primera isla de todas Perfecto A ver Que si No voy a leer todo esto Son cosas que pude comprar Interesante No tenías que haber ido ahí Si no hubiera ido No hubiéramos sabido lo que habría habido ¿A qué no? Claro Si es que Aquí está Aquí está Aquí está Hay que ir a esta Esta es la de los piratas Esta es la del desierto Que hayamos ido Esta es la del principio Esta es la isla central Creo que tengo que ir a esta ¿Quieres subirte al barco? Gracias Navegando vengo Esta es la de los monos y gorilas Esta es la isla central Es la de antes, ¿no? Vale Esta es la isla pirata Creo que esta es la isla pirata Marino novato Aquí es donde hemos empezado nosotros ¿Vale? E irnos para allá En aquella dirección Es la de la nieve Hay que subir arriba No, no Vamos a subir abajo ¿Cómo entro? Antes de nada Obviamente El señorito De los checkpoints Celestales Tierras celestales No sé leer Celestales Talentales Uy Ah Dios Lo que hay aquí Ah Por eso pone Lo del nivel 90 Me da igual Me da igual La de vida Que te quita Chaval Ah Pues Estoy aquí otra vez Tira para atrás Maestro oscuro Dios Tira para atrás Mira Esto te pasa Que estás ahí Buena pregunta Vicento ¿Qué te quieres? ¿Qué soy? Willyrex ¿O qué? No tengo tanto money Vale Esta isla Pues no sé La verdad La cosa Ok Pues Dado que Esto me podría ser Explicar Porque yo no lo tengo De nada Estadística Nada No sé No sé cómo hacer Para Cambiarme de Herramienta Tenéis que poner Mapas Que luego yo me pierdo Y no sé para dónde voy Ah Ya lo he pillado Está La parte central Está la parte esta Que es donde Puedes pelear Contra Los Estos Que te quitan Mucha vida Pero 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 bueno Hombre Intentarlo Se puede intentar Le quita Un poco A vida Es que me quita Mucho ¿Sabes? Sube aquí Vale 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 Ahora sí que le he dado Le he quitado Bastante de vida Vale Me alejo Me alejo Me alejo Ahora No viene ¿Por qué? Porque soy cobarde Cobarde Vale 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 Más de la mitad Chaval Más de la mitad Chaval Puede chicos Se puede Es que tiene Que son 150 Imagínate la de experiencia Que me llevaría Chaval Le queda poco Vale Voy a hacer Esto He podido He podido He podido He podido Cambio 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 Oh Le queda poco Le queda Nada Le queda Nada Chaval Le queda Nada Le queda Nada Perfecto Entonces lo que voy a hacer ahora Es subirme la La salud Todo el rato Me cubro Me cubro Me cubro Cúbrete 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 Pillamos el cofre Este no es verdad No este no es Ese es otro Ese es otro Creo Dos Una hora y media De video Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscribete Para más contenido Como este Dejame en los comentarios Que te ha parecido El video Episodio Número 6 De Blogs Muchas gracias Y nos vemos El próximo Adiós Chao Chao